Irving Ávila, Daniel Carlos Madrid, Fernando Dávalos, Santiago González, Fernando Ochoa, José Maximiliano Ruiz y Luis Daniel Arriaga son los jóvenes estudiantes hidrocálidos que ganaron el primer lugar mundial en la categoría de manipulación dentro de la Robocup 2015 que se desarrolló en Jefei China. En este concurso de robótica participan países como China, Alemania y Japón con perfiles que incluso tienen doctorados en la materia. Sin embargo, esta vez el premio fue para el empeño y astucia de los jóvenes de Aguascalientes por el robot de rescate Ixnamikinawi. Sirve para en alguna zona de desastre o algún desastre natural, el robot se introduce en la zona, el robot es teleoperado, alguien está manejando este robot a distancia y de esta forma el robot va recorriendo la zona y por medio de cámaras y sensores va dando información al operador, que en este caso es un rescatista, para de esta forma hacer un plan óptimo de rescate. La competencia se logró ganar aún con el recortado presupuesto que utilizan estos jóvenes a comparación con el de otros equipos. Ellos tardaron un año en la fabricación de este robot. Los presupuestos con los que ellos trabajan son mucho mayores y lo ves desde el momento en que ves el equipo con el que ellos cuentan, en el que ves sus robots, se ven claramente más grandes. A decir de los estudiantes lo que los distingue del resto de los países es el ingenio mexicano. Algo que sí noto mucho es que el ingenio mexicano es muy bueno. Nosotros sabemos arreglárnosla con lo que se presente, con lo que tengamos y podemos hacer lo mejor de cada situación. Este equipo logró la hazaña una vez más, alcanzando hasta ahora el mejor resultado en los cinco años que llevan participando en la Robocoup, demostrando que en México hay jóvenes con un gran talento que necesitan del apoyo de las autoridades. Van países que ya no han estado en esa competencia por mucho tiempo, entonces demuestran una habilidad muy grande, pero eso no nos impidió para demostrarles que también los mexicanos podemos y dar ese buen resultado. Con imágenes de Roberto González, Argentina Alonso Müller, Noticieros Televisa.